¡Hola amiguitos! ¿Ustedes sabían que en el mundo todos somos diferentes? ¡Claro Pipo! Por ejemplo, yo nunca he encontrado a alguien igual a mí. Pero, ¿alguna vez han escuchado hablar de la autoestima? Sí, el autoestima tiene que ver con lo que nos hace únicos e irrepetibles, y aunque lleguemos a tener algunos rasgos físicos semejantes con otros como el color de cabello, la misma comida favorita o el color de ojos, ¡somos diferentes! ¡Así es! Autoestima significa sentirse bien con uno mismo, aceptarnos como somos, creer en nosotros y aceptar que cometemos errores. Debemos saber lo que nos gusta, cuáles son nuestros intereses, habilidades y sentimientos. Pero, ¿por qué es importante la autoestima? Porque si te conoces y te valoras, te ayudará a tomar mejores decisiones, y vas a poder expresar con facilidad lo que piensas y sientes. También al creer en nosotros mismos, nos ayuda a intentar cosas nuevas y a aprender de nuestros errores. ¡Qué interesante Pipo! ¿Y qué es lo que más te gusta de ti? ¡Mis ojos Mati! ¡A mí me encanta mi cabello! Recuerden que es importante querernos así como somos, y aunque las características físicas son diferentes, debemos respetar y querer a las demás personas. Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡Aprendemos Jugando! ¡Aprendemos! 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 ¡Aprendemos!